Hay muchos coches míticos y se lo merecen. ¿Todos? ¿Estás seguro? Mi opinión es que la mayoría sí, pero hemos de los míticos que no merecen ser un mito. Sé que a alguno de vosotros este vídeo nos va a gustar. Lo siento. Bienvenidos a Darax Hermético. Enciérrate con nosotros. Y no, que no, que no busco la polémica. No, no. Lo que busco es la reflexión y el conocimiento. Además, os lo digo siempre. Nosotros, yo, desde Darax Hermético, no pretendemos convenceros de nada. Pretendemos daros datos, daros opiniones, información, para que os forméis vuestro propio juicio, vuestro propio criterio. Así que en este vídeo, seguramente más que en otros, espero vuestros comentarios. Muchos de ellos serán críticos y serán bienvenidos si esos comentarios vienen con argumentos y vienen con sugerencias. Porque he elegido cinco mitos, que para mí no merecen serlo. Pero a lo mejor vosotros tenéis ideas acerca de coches que son míticos y tampoco merecen serlo. ¿Cómo nace un mito? La primera pregunta parece clara. ¿Qué condiciones tiene que reunir un coche para convertirse en un mito? Bueno, la respuesta es que no es una. Pueden ser una o varias. Bueno, me dice Rodrigo que una de esas condiciones, que aquí no le ha puesto, es que no se fabrique. Pues sí, efectivamente. Eso ayuda mucho. Pero para mí, para nosotros, para que un coche sea un mito, tiene que cumplir o tener alguna o algunas de estas cualidades. Tener un diseño espectacular en su momento y que además aguante bien el paso del tiempo. Dos ejemplos evidentes. El Jaguar E o el Lamborghini Miura. Suponer un avance técnico o varios sin precedentes. Como os digo, unos avances técnicos que permitan a ese modelo adelantarse mucho a sus rivales. Un ejemplo evidente de lo que os digo, el Citroën DS. Influir mucho en el diseño de otros modelos. Para mí, en este caso, hay dos modelos arquetípicos. Uno, el Mini con su motor traversal y el enorme aprovechamiento del espacio. Y otro, el Jeep. El Jeep que prefiguró la mayoría de los TT que le siguieron hasta hoy día. Convertirse en un coche de masas. Vamos a ver, hay muchos casos de este tipo de coches porque esto también cambia según los países. Pero yo he elegido el primer Fiat 500, el 580. No solo por motorizar Italia, que es mérito suficiente, sino porque además supuso un cambio de paradigma. Supuso saltar como vehículo utilitario de las motos a los coches. Los méritos deportivos, porque es muy frecuente que un coche que gana muchas carreras, que es espectacular, se acabó convirtiendo en un mito. Y la verdad es que pocos igualan en este sentido a un coche mítico como es el Audi 4. Influir o cambiar por completo la sociedad. Bueno, es el caso del Ford T. El Ford T no solo puso el automóvil al alcance de mucha gente, casi de cualquiera. O sea, hizo que en Estados Unidos la gente abandonara las carretas de caballos por los coches. No, sino que además cambió la sociedad porque instauró la fabricación en cadena que al final se fue extendiendo a todos los países y a todas las industrias. Y por último, se da el caso de modelos que llegan a ser míticos por tener una personalidad excepcional que le hacen a ese coche muy diferente. Para mí, un ejemplo de este tipo podría ser el Citroën en dos caballos. Seguro que hay más porque, como os digo, estas condiciones pueden venir solas o en compañía. No son excluyentes. Los elegidos para la no gloria. Alguno pensará que de estos cinco coches que he elegido cumplen alguna de estas condiciones. Bueno, pues yo creo que no. Que o no las cumplen del todo o bien tienen también unos deméritos que hace que conseguir tener esa vitola de mitos se le queda un poquito grande. También pido disculpas a los que nos estáis viendo fuera de España porque en esta lista de cinco hay dos modelos que han sido mitos, pero han sido mitos en España, no tanto fuera de ella. Pero es que me parecía muy importante traerlos aquí. Los demás, no. Los demás son mitos o no mitos absolutamente internacionales. Ford Mustang, 1964. Yo os estoy escuchando a algunos decir, pero Máximo, ¿cómo se te ocurre meter al Ford Mustang en esta lista? Pues muy sencillo. Bueno, vamos a ser claros, el Ford Mustang en su nacimiento era poco más que una cara bonita. Ni más ni menos. Lee Iacocca, que para mí es uno de los tíos más inteligentes que han trabajado en la industria del motor, pues quería un coche para seducir a esos jóvenes que habían nacido tras la Segunda Guerra Mundial. Que eran jóvenes en los Estados Unidos de Norteamérica que tenían claro que su país era el amo del mundo, que en esos tiempos puede que fuera verdad. Y que además, pues tenían optimismo, ganas de vivir y dinerito. Y Iacocca tenía ideas muy claras, muchas, pero poco dinero. Poco dinero, ¿por qué? Porque tras el tropiezo del Ford Excel, digo tropiezo por no llamarlo fiasco, pues el Ford no tenía mucho dinero. Y quería un coche con imagen deportiva, pequeño, pequeño, siempre bajo los estándares de los Estados Unidos y de Norteamérica, y que fuese barato de fabricar y, por tanto, fuese también barato de vender. ¿Y qué hicieron? Muy fácil. Cogieron un bastidor de Ford Falcon, que era una berlina normal y corriente, y pusieron encima una carrocería de coupé, una carrocería deportivo bastante bonita, pero con un motor seis cilindros de 106 caballos, con unas expresiones muy primitivas, de eje rígido, muy blanditas, y con un peso que en esa época, pues, no era pequeño, no era escaso, de cerca de 1.300 kilos. Como veis, un pedazo de deportivo. El coche, a ver, voy a ser justo, el primer Mustang era muy bonito, era muy bonito, tuvo éxito, y muchos seguidores, pues, muchas marcas dijeron, pero bueno, lo que han hecho los de Ford lo podemos hacer nosotros, cogemos cualquier berlina media, le ponemos una carrocería de coupé y a vender coches, ¿no? Así que hubo muchos que los copiaron. Y luego, además, una cosa que se hizo muy bien Ford, Ford y Carrold-Solby, es hacer versiones deportivas o versiones potenciadas que se hicieron muy famosas, muy, muy famosas, y que colaboraron a la imagen deportiva de un coche que no era deportivo. Porque, os digo una cosa, yo lo he hecho. Si pruebas un Mustang de los primeros, una versión normal, la que se vendía de verdad, lo pruebas, te das una vuelta, tienes en la idea la cabeza de Ford Mustang, Shelby y tal, pruebas el coche y dices, ¿este coche es un mito? Yo creo que su mística supera a sus méritos. Porsche 911, 1964. A ver, a ver, que nadie se lleve las manos a la cabeza, porque yo soy el primero que digo que si me toca una lotería... ¿Cómo se dice lotería ahí? No se puede decir, porque estamos en España, vamos. Efectivamente, es que me acabo de bordar, de un titular que ponía, hoy se sortea la gran del presidente, y yo me quedé alucinado. En fin, bueno, volvemos a los coches que es lo nuestro. Si me tocase una lotería, una quiniela o lo que fuera, me compraría el 911, pese a que es un coche mal hecho, mal hecho. A ver, el 911 ha sido prisionero de su propio éxito. Porsche se ha atrevido a ir cambiando la línea en cada generación, poco a poco, porque si ves el primero y el último, son 911 inequívocamente, lo cual no sé si es malo o es bueno. Se ha atrevido a ponerle turbo, se ha atrevido, manteniendo el boxer, poner refrigeración líquida en vez de aire. Lo que no se ha atrevido nunca es a poner el motor en su sitio, que es en el centro. Cuando nació el Porsche 911, diseñado por Budzi Porsche, que es nieto de Ferdinand Porsche, del señor Porsche original, vamos a decirlo así, pues tenía cierto sentido poner el motor ahí. ¿Por qué? Por dos razones. Sobre todo por dos razones. La primera, porque Porsche no sabía hacerlo de otra manera, porque solo había fabricado hasta ese momento otro coche, que era el 356. Otro coche, por cierto, que en mi opinión podría estar en esta lista. Y la segunda razón es que los neumáticos de esa época eran como eran, además se los ve bastante estrechitos. No se usaba la tracción total en el asfalto, no había ayudas electrónicas, así que si querías tener un coche ligero y potente y que tuviera buena tracción, no le ibas a hacer tracción delantera. El motor delantero y la propulsión trasera era igual a que no tenías motricidad, así que pusieron el motor ahí detrás. Hay una cosa que hay que reconocer, un mérito que hay que reconocer a Porsche, que sí se atrevió a poner motores gordos y potentes en un coche que era muy ligero. Sigue siendo en proporción muy ligero, pero en su época era un coche especialmente ligero. Recuerdo una comparativa que hice a primeros de los 90, una comparativa que enfrentaba a otro mito, el Honda NSX, para mí es justo mito, con el Porsche 911, el 964, el de la tercera generación que va del 88 al 94. Bueno, me gustó mucho escribir esa prueba, porque los dos coches me gustaban mucho más el Honda, pero los dos coches me gustaban, pero es que era comparar dos coches de épocas distintas. Es que en el Honda, bueno, era increíble lo bien hecho que estaba, la suavidad de los mandos, del cambio, todo, la habitabilidad, el equipamiento, todo. Y te subías en el Porsche, que era de esa época, era como volverte, no sé, 10 años atrás, por el pedalier, que era ilógico. El coche no estaba tan bien acabado, era mucho más ruidoso, mucho más ruidoso en todos los sentidos. Es que realmente, realmente eran coches, a mi modo de ver, incomparables, por mucho que fueran coetáneos. Bueno, y se me ha olvidado porque no he leído el guión. No hablemos de eficacia, claro, que en Honda NSX, con las suspensiones que tenía y motor central, no tenía nada que ver con el Porsche, que era un coche mucho más complicado de llevar, con ese motor ahí detrás. Pero bueno, es que Porsche, con el 911, sigue siendo presa de su tradición, de motor ahí detrás, que es verdad que ahora es menos crítico gracias a la electrónica. Y además, artificializa el hecho de que el Porsche 911 sea el deportivo, el coupé más prestacional de la gama, pues poniendo palos en las ruedas al caimán, porque está claro, o sea, si Porsche hiciera un caimán más potente, un poco más grande, con un más ancho, por supuesto con motor central y motor de seis cilindros, que ahora se los han quitado, pues iría clarísimamente mejor que un Porsche 911. Seat 600, 1957. La nostalgia es un error. Este es el título de la novela, para mí muy recomendable, de José Luis de Villalonga. Y es verdad que la nostalgia es un error. ¿Por qué? ¿Cuántas veces, cuántas veces, he oído decir lo duros que eran y lo mucho que duraban los 600? Lo correcto sería decir lo mucho que se les hacía durar a los 600. Entre otras cosas, porque no había alternativas. Vamos a dejarnos de tonterías. El 600 fue el primer coche popular que se vendió en España, pero, a ver, técnicamente no aportaba mucho. Coches utilitarios con motor trasero había a montones. No era especialmente rápido, no era especialmente económico de consumo. Y en invierno, tenías dos opciones. Podías ir calentito y marearte, o pasar frío y no marearte, porque la calefacción era simplemente desviar aire del vano motor hacia el habitáculo. Bueno, era un poco desastre. Y no hablemos de la estabilidad. De la estabilidad con el eje trasero, con la rueda, con calidad positiva, que era bastante delicada. Pero eso sí, tiene un mérito que para mí es lo que le ha convertido el mito. Fue el primer coche de miles, de decenas de miles, o de cientos de miles, porque fue el coche, el primer coche, con el que un niño, pues, viajó en coche con su padre, que tenía un 600. Fue el primer coche, como lo hemos dicho, el coche que motorizó España. Yo, siempre que hablo del 600, me acuerdo de mi madre, que no sabía nada de mecánica, pero tenía mucho sentido común. Y siempre me decía que el 850 era un Seat 600 bien hecho. Y no le faltaba razón. Seat 124, 1968. En este modelo me voy a centrar en la competición, sobre todo en la competición. Todos los españoles que tenemos una cierta edad nos acordamos de los Seatones, como lo llamamos, que eran, pues, da igual, 124 o 1430, que llevaban motores, pues eso, de 1430 a 130 cúbicos, 1438, que luego crecieron a 1600, luego a 1800 y luego a 2000. ¿Por qué? Porque eran los coches, con permiso del Dodge Dart, más rápidos y más potentes de la producción nacional. Os recuerdo que en esa época en España no entraban coches de importación y si lo hacían eran en cuentagotas, con cuentagotas y carísimos. Por eso, los preparadores y los pilotos trabajaban en todos los Seat 124 y derivados, pese a que, técnicamente, estaban a años luz de coches equivalentes de Alfa Romeo, de BMW o de la propia Fiat, que del Fiat 124 a Vars ya utilizaba, por ejemplo, la suspensión tercera independiente. A base de mucha preparación y de excelentes pilotos, pues estos coches consiguieron, bueno, resultados muy buenos en competición, incluso a nivel internacional. Yo creo que el Zenith, el momento culminante de esto fue cuando Antonio Zanini y Salvador Cañellas consiguieron alcanzar el tercero y cuarto puesto en Monte Carlo en 1977 y hablo de memoria, creo que Salvador Servia fue séptimo. Aún así, no nos engañemos, no nos engañemos. Vamos a ver, si comparas esos coches, esos coches, los 124, 1860, como lo quieras llamar, con los coches equivalentes, como os he dicho, de marcas que eran especialistas en fabricar turismo, voy a decir las más importantes, podía citar Saab, Volvo, pero sobre todo las marcas que fabricaban coches deportivos, como era Alfa Romeo y BMW. Volkswagen Escarabajo, 1938. Te invito a ver el vídeo que hicimos de historia ficción titulado Cuando los nazis descubrieron el Sinturón en dos caballos, pero te adelanto a la conclusión porque ambos coches se diseñaron en los mismos años, pero el diseño del Sinturón en dos caballos era mucho más moderno, mucho más eficaz, con tracción delantera, originales, suspensiones y muy eficaces y con una carrocería mucho más ligera y a pesar del aspecto más moderna. Hay una leyenda negra que dice que el Volkswagen Escarabajo es una copia de los Tatra V570 y T97. Es mentira. ¿Mentira? Qué calladito estaba Rodrigo hasta ahora. Sí, es mentira que sea una leyenda negra porque está demostrado que eran una copia porque el Escarabajo cuando nació ya era un diseño anticuado. Bueno, contaba con motorboxer de refriación por aire, un motor que no era rápido ni económico. Su habitabilidad no era muy buena y su estabilidad pues tampoco era de las mejores. Entonces, ¿por qué el Escarabajo se convirtió en un mito y fue un coche que se ha fabricado en tan alto número? Yo voy a decir cuál es el verdadero secreto de Rodrigo Escarabajo. Vamos a hacerle justicia. Era un coche que estaba muy, muy, muy bien hecho porque es cierto que el diseño era anticuado. Era una copia de coches más antiguos todavía que el suyo pero se utilizaban materiales de calidad, unos ajustes magníficos, una fabricación excelente y eso era el secreto de su fiabilidad y su duración. Eso sí, siempre que fuera mantenido por manos expertas porque el Escarabajo era un coche que podía ser eterno porque estaba muy bien hecho pero requería buenas manos. Os voy a contar, no es un área donde das una historia porque yo hubo un momento cuando tuve, trabajé en la tienda de coches de segunda mano, nos hicimos especialistas en comprar Escarabajos que además los restaurábamos y los pintábamos de colorines y encontramos un mecánico que era muy bueno, muy bueno en esto y se quejaba siempre de lo mismo, que había que reparar el bloque motor rehaciendo la rosca. ¿Por qué? Porque el motor era aluminio y unos tornillos así de largos unían la culata, los cilindros y se atornillaba el bloque motor que era aluminio. Claro, los mecánicos, por ejemplo, los españoles acostumbrados a los bloques de acero o de hierro y que no usaban llaves dinamométricas, lo apretaban a lo bestia y al apretar a lo bestia pasaban de rosca la rosca de bloque motor con lo cual el motor pues requería ser reparado. Los escarabajos, insisto, estaban muy bien hechos aunque se hicieran donde se hicieran muy bien hechos y ese era el secreto de su fiabilidad pero requerían manos expertas para su mantenimiento. Os he traído cinco coches. ¿Son malos? No, no. A mí son coches que además me gustan. Simplemente creo que su mística está por encima de sus cualidades. Bueno, es que lo estamos inventando fuera de micro. A lo mejor hay coches que parte del mito es que no se fueran buenos coches. No es el caso. Pero yo creo que hay otros coches que no son tan míticos como estos y que probablemente se lo merecen más. Dinos qué opinas que te leo en comentarios. Hoy tengo claro el coche del día. Clarísimo. El Porsche 911 Turbo en 930 de 1975. El motivo porque es asombroso que un coche que en el fondo iba tan mal que era tan complicado de conducir que era, bueno, estábamos hablando porque hemos hecho un vídeo de reventones lo que debía ser reventar la rueda trasera de ese coche en una autopista. Era un coche delicado, complicado de conducir, delicado en frenadas, delicado en rectas cuando hacía viento, cuando llovía. Respuesta. Respuesta que acelerada no pasaba nada y de repente llegaban los cabios en Tropel. Bueno, pues a pesar de todo eso se ha convertido en un mito. Bueno, o a lo mejor precisamente por eso. Siempre os he contado que yo cuando me despertaba, cuando tenía, bueno, no voy a decir la edad, pero 17, 18 años o a lo mejor menos, pues lo primero que veía era, no, no puede ser menos, tenía que ser 17, 18. Veía tres póster que eran tres coches que adoraba. El Renault RS01, Turbo, el primero Turbo, el Lotus 78, el primer coche Ala y el Porsche Turbo. Bueno, comienza a reír, pero cuando por fin pude probar un Porsche Turbo, que ya era probador, pude probarlo, probé el coche, luego me he reconciliado un poco con él, pero recuerdo que llegué a casa y lo primero que hice fue quitar el póster. Es como, si te enamoras de una actriz maravillosa y quedas un día con ella y resulta que es inaguantable en persona. Pues algo así me pareció con el 900, me pasó con el 911 Turbo. Luego de decir que me he reconciliado con él gracias a gente que me ha enseñado a conducirlo, a controlar su mal carácter, pero me resulta curioso que un coche que en el fondo no está muy bien hecho sea tan mítico. Andrés me pregunta qué modificación hacían en los Dauto o Dauto, como queráis llamarlo, en la suspensión delantera. La respuesta es que, a ver, primero voy a contar porque todo el mundo lo sabe que eran los Dauto o Dauto. Era una empresa que fundaron los hermanos Villacieros, pilotos e ingenieros brillantes, que lo que hacían era mejorar estos coches. Pues era un poco coger un coche y todos, el 124, el 1830, todos los defectos que tenían, mejorarlo. Y una de las cosas que hacían era mejorar la suspensión delantera, que tenía en el coche de origen un trapezo inferior muy pequeñito y anclado muy dentro, de forma que cuando el coche apoyaba la rueda, en vez de coger caída negativa para compensar la inclinación de la carrocería, hacía lo contrario, se plegaba y cogía caída negativa y eso hacía que el coche subvirase más. Bueno, como os digo, de Dauto o Dauto hacía esta modificación que mejoraba mucho el comportamiento y es que, os insisto, estos coches comparados a coches de otras marcas de esa época, los 124, pues no eran coches muy competitivos. Ramón me pregunta si es verdad que el 600L especial, el último 600 que se fabricó en España, llevaba el motor del 850, la respuesta es que no, no sencillamente porque no cabría, no cabría. El Seat 600L especial se hizo porque había un montón, no un montón, pero todavía había españoles que tenían metido que el Seat 600 era fantástico y a pesar de estar en el 850 seguían queriendo un 600, entonces hicieron esta versión que era un motor más potente, bueno, con acabados mejores, bueno, un coche un poco más chulo, pero seguía siendo un Seat 600 y por lo tanto un coche claramente peor que un Seat 850. Y llegamos al final, bueno, espero más que nunca vuestros comentarios, como os digo, pueden ser críticos, no me importa si dais argumentos y también espero propuestas porque a lo mejor este vídeo merece una segunda parte, no sé si con más coches, rectificando lo que he contado, no sé, pero a lo mejor merece una segunda parte. Muchas gracias por seguirnos, por estar ahí, por suscribiros, por haceros miembros, por compartirlo y espero veros de nuevo aquí en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.